¿Lo van a dejar detenido o lo van a soltar? Bueno, gracias. Igual, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Bueno, la verdad yo no sé por qué tuve que venir yo. ¿Por qué tengo que declarar si yo pasé en mi cuarto toda la noche? Bueno, señora Luciana, eso es un procedimiento muy normal, ¿no? Debe declarar todo el mundo que ha estado en el sitio de los acontecimientos. ¿Para qué? ¿Pero para qué averiguar más? Y es obvio que fue Ramírez. Mamá, por favor. Isabela. Es Arturo. ¿Viniste ahorita? Perdón, mi señor. Lo que menos quiero es verte sufrir más. Tienes que recordar. Eres inocente, tienes que recordar. Lo soy, mi amor. Yo no maté a tu mamá. Estoy completamente seguro de eso. Yo creo en ti. Necesito creer en ti, Luis Arturo. Tienes que hacerlo, mi amor. Te juro que te estoy diciendo la verdad. Mira, te lo juro por este amor que nunca había sentido por nadie más, sino por ti. Bueno, bueno, vamos, ya. Tengo que llevarlo a la celda. ¿Al fin? Gracias por venir, compadre. Por favor, Luis Arturo. Para eso son los amigos, ¿no? Te amo. Yo también. Pero bueno, acabése lo de llevar, por favor. Mamá, por favor, no seas insensible. ¿Insensible? Insensible ese que mató a tu padre. Soy inocente, señora. Vamos. Te amo. Te amo. Te amo. Compadre, por favor, don Mirana. Tranquilo, Luis Arturo. Tranquilo. Tranquilo. No, vámonos. Gracias. Mira, Octavio me hizo comprender anoche que la felicidad no se hizo para mí. Ay, mi mamá, no digas eso. Tú eres demasiado buena con nosotros y con todo el mundo. Ay, mira, milagros, yo salí de aquí llena de ilusiones, flotando en una nube, pensando que después de tantos años, bueno, iba a tener la oportunidad de estar con una persona con buenas intenciones, una persona de buenos sentimientos. Mi mamá, ¿qué fue lo que pasó? Octavio te dijo algo desagrable. No, no hubo necesidad de cruzar palabras. Con lo que vi me bastó. Y la verdad es que no quiero ni acordarme. Hubo que haber sido algo bien grande para que estés así, de triste. Bueno, mira, yo llegué a la tasca y vi a una gorda tacuna que besaba a Octavio en la boca como si fuera su marido. Y después siguieron hablando de lo más normal. Pero ese viejo que se cree. ¿Y entonces para qué hizo una cita contigo? Bueno, a lo mejor para presentarme a su mujer. Yo confundí las cosas. Bueno, como siempre hemos sido solo amigos. ¿Aló? ¿Señor Octavio? ¿Mi mamá? Ah, no, es que ella está ocupada ahorita. No lo puedo atender. ¿Le pasa algo o está enferma? Es que me pareció extraño que no se presentara anoche en la tasca. Lo que pasa es que ella prefirió acostarse a dormir temprano. Es que está muy cansada. Sí, claro, entiendo. Bueno, hasta luego. Entiendo, Octavio. ¿No le interesas a Trill? Refiere quedarse a dormir antes que salir contigo. Ni siquiera llamo para cancelar la cita. Ahí está el clave, el robo que encendió mi pasión. Me está esperando. Bueno, Tomasa. Ahora es cuando. Hola, pasión. Aquí está tu misterio. Sí, mi pasión. Soy yo, tu misterio. Yo sé que estás sorprendido. Yo sé que esperabas a la chica de la foto, pero tengo que confesarte que esa no soy yo. Pero no te preocupes. Lo más importante es que yo, yo se voy a hacer feliz. Yo quiero que tú veas que yo soy una mujer bella por dentro. Y sobre todo, que te voy a hacer muy, muy feliz. Pero, chico, habla. No me vas a decir nada, oye. Tomasita. Espero que no le hayas dicho nada a Esperanza y a Paula Jimena de Loma. De nuestro fiasco, dirá. No, la verdad que no. Ay, menos ahora con el problema que hay. Sí, pobre de mi hijado. Pero es una cosa. Mire, él va a salir bien librado de esta. Ay, Luchito siempre ha tenido buena suerte. Yo le puse una velita a San Judas, pero para que me salga bien librado. Él es el santo de lo imposible. Porque de lo que le acusan. Ay, no, eso sí que es imposible. Y una preguntita, Tomasita. Y a San Antonio no le puso una velita. ¿A San Antonio? ¿Y ese para qué? Bueno, después de todo el problema que tuvo en el internet, de repente le encuentra otro novio. Ay, por favor. Mire, ya ni me lo cuente. Ya me voy a quedar tranquilita. Después de lo que pasó, ay, qué pera, ya le atasca. Yo no sé cómo ese pobre hombre no se murió de un infarto cuando yo fui a darle su beso. Ay, no, Dios mío, qué pena con el mayordomo. Qué pena. Pero entonces así era como me iba a dar mi beso, Tomasita. Ay, mire, ven. Mejor se calla. Se calla que no quiero saber nada. Definitivamente no va a citar. El destino se ha burlado de nosotros. Ay, mire. Yo le voy a decir algo. Yo soy de la que piensa. Que uno mismo se traza su destino. Sí. Y si es así, ¿qué será lo que nos depara el destino? Ay, bueno. Por ahora ese será nuestro secreto. Pasión. Estoy de acuerdo. Misterio. Dice que no lo mató y no recuerda nada, pero está herido. ¿Herido? Sí, Isabel la dice que tiene un raspón y una pequeña herida en el hombro. Le subo un intercambio de destino, pero qué raro porque no tiene arma. Y ahora van a interrogar a todo el mundo en la mansión y acá en Tritón también, ¿no? ¿Y qué haces aquí, Miguel Ángel? No deberías estar en la calle repartiendo la correspondencia. Lo que pasa, señora Yoli, es que ya hay un trabajo aquí. Pero, ¿cómo es eso, Miguel Ángel? Si tú eres un empleado ejemplar, eficiente. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, señora Yoli, lo que pasa es que no soy lo suficientemente eficiente. Simplemente eso. No lo suficientemente eficiente para Lulú. Pero si a Lulú le va bien gracias a ti. Pero no para salir a divertirse con ella. Y por eso lo votó. ¿Entonces cómo es eso, Miguel Ángel? ¿Tú no sales con Lulú? Amiga, qué bueno que viniste. Sí, Juvenal me contó anoche. Pero no pude venir porque me quedé a dormir en el trabajo de mi mamá a cuidar a los hijos del señor Salvador, porque ella tenía que salir. Ah, sí. Juvenal anda celosísimo con ese tema. Pero dime, ¿cómo le fue a tu mamá su cita de amor? Ay, Juvenal es un lengua suelta. ¿Qué pasó? No, que eso era algo íntimo de mi mamá. Ay, tan linda, doña Trini. Ojalá y se vuelva a enamorar. Ay, lamentablemente no va a poder ser. ¿Por qué no? Porque todos los hombres son igualitos. Tú puedes creer que el muy desgraciado la citó para que lo viera besarse con otra. Es para matarlo. No te creo. Hasta los viejos son unos descarados. Bueno, te cuento que tu ex, Miguel Ángel, vino a verme de tempranito con Gustavo. ¿Vino Miguel Ángel? Ay, hubiese venido más temprano. Bueno, te cuento, pues. Parece que la tal Lentejuela rompió el compromiso porque lo encontró besándose con su jefa. ¿Con quién? ¿Miguel Ángel? Una secretaria de Tritón. Hubo una tal Lulú. Ay, bueno, me da un alivio, la verdad, porque bien hecho que le tocó también a ella para que sufra por todo lo que me hizo sufrir a mí, aunque sea un poquito. No, no digas eso. Pobrecita. Y pobrecito él también. Parece que la tal Lulú lo estaba acosando en el trabajo. Ay, sí, como si fuera él un santo. Ojalá que la desteñida plástica esa no lo perdone nunca. ¿Y Gabriel? ¿Cuándo le vas a dar de alta a mi hija? Podría ser hoy, pero prefiero que se quede un día más hospitalizada. ¿Por qué? No me pongan nerviosa, por favor. Necesito hacerle exámenes de sangre otra vez. Quiero revisar sus niveles de potasio, de sodio. ¿Mi hija tiene algo malo? Hay valores que tengo que analizar, que requieren atención, como por ejemplo la hemoglobina, que estuvo peligrosamente baja ayer, y su ritmo cardíaco. Ay, Gabriel, no me digas que está mal del corazón. He notado una arritmia. Ay, Dios mío. Vanessa, tu hija ha estado jugando con fuego. Ha llevado su cuerpo a tal grado de desnutrición. Podría haber dañado órganos vitales, riñón, hígado. Todo esto es mi culpa. Todo esto es mi culpa, Gabriel. Yo la descuidé. Yo la descuidé. Tanto tiempo obsesionada por el bendito peso, que no me pude dar cuenta que me necesitaba. Yo, su madre. Vanessa, no seas tan dura contigo misma. Los anoréxicos suelen disfrazar la realidad, mienten compulsivamente. Ay. Me da mucha fuerza, Gabriel. Gracias. Discúlpame. Pero no sabía que entre tú y mi hermano habían amores. ¿Amores? ¿Qué amores dices tú? Por Dios, Gabriel. Tu hermano nunca sintió eso por mí. Él estuvo enamorado de mi chequera, que es muy diferente. Lo siento, Vanessa. Pero te juro, me hubiera gustado que nunca, nunca te cruzaras con mi hermano. Damiana, llévatelo a la comisaría que declare. Damiana, él es el que da las órdenes, ¿y no tú? Vamos, tu hija. En el camino me lo vas entrenando y le dicen lo que tiene que decir y lo que no tiene que decir, ¿eh? Acusar a Luis Arturo. Exacto, Tulio. Vos lo viste, vos lo viste pelear, recibir la amenaza de Piero. Sí lo vi. Yo no vas a decir tu verdad, no tenés de qué preocuparte. Sí, sí tengo. Una cosa es lidiar con tenes y vender mercancía en el mercado negro, y otra es que hay un muerto de por medio. ¡No me gusta! Te gusta la plata y te gusta la buena vida, pero no te gustan los riesgos. ¡Cobarde! Damiana, llévatelo ya. Y tú dejá de hacer preguntas idiotas. Ya, Tulio, por favor, me, vamos. Vamos. Y ahora lidiar con la sirvienta esta. ¿Qué momento grabó el bendicto vida y creo que no la vi? ¡No puede ser, por favor! ¡Esto yo lo vi! La muerta, la muerta lo mató, lo mató. ¡Cuállate, Puchito! La muerta se destruyó y se lima. ¡Que te calles, hijo de mente! No sé cómo lo viste o cómo fue que te enteraste, pero lo que viste anoche no se lo puedes decir a nadie. ¿Me estás entendiendo? ¡A nadie! O te vas, o qué? ¿Me vas a matar? ¿Me vas a matar igual que mataste al señor Piero? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Ya te lo dije. Yo sé que tú lo mataste y tengo un video que lo comprueba. Ah, tienes un video, ¿no? Tienes un video. Ven acá. Tú vas a buscar ese video inmediatamente o te mato a ti también. Ay, tenía que llegar la Damiana al castillo a ponerlo todo patas arriba. Voy a tener que compartir nuevamente espacio con Yoli. Yo que me sentía tan bien aquí en mi oficina para mí solita. Ya me sentía toda una gerenta del consorcio Tritón. Necesito que me aclares algo, Lulu. Ah, bueno, si me esperas que termine de ordenar unas cositas aquí. No, no te espero, Lulu. Tiene que ser ahora. Yo quiero saber por qué estás acosando a Miguel Ángel. No, 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 no. No, no, Amanda, eres perfecta. No puedes ser. No puedes ser. Eras un cornudo y no sabías. Pues quédate tranquilo. Que el hombre con que te traicionaba a tu mujer está muerto. Ahora deben estar los dos revolcándose juntos en las llamas del infierno, ¿sabes? Me muero. Me muero, Fernando. Me voy a morir por tu culpa. Pero yo te juro, te juro, Fernando del Castillo, que esta niña, esta niña va a ser su condena. Te lo juro. Y ella va a ser día a día para recondentrilo. Pasa, Miguel Ángel, por favor. Creo que Lulú te debe una disculpa. No, 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 señora Yoli, de verdad, de verdad yo tuve la culpa. De repente yo dije algo que ella malinterpretó. Yo la vi de una forma que no debí. No te esfuerces en justificarlo, Miguel Ángel, porque yo sé perfectamente cómo son las cosas por aquí. Además, Lulú habla con tanto desparpajo que ni siquiera se cuida dónde habla en las oficinas. Ay, no es justo que se dude de mí de esa manera. Yo tengo mucho más tiempo que Miguel Ángel del consorcio Tritón. No, Lulú, lo que no es justo es que tú trates a tu compañero de esa manera, que se merece además todo el respeto. Dame el cheque de la liquidación. Dame. Desde hoy estás de nuevo en la nómina de Tritón. Así que vete a trabajar, ¿sí? Muchas gracias, señorita, muchas gracias. Y ahora el que me va a escuchar eres tú, muchachita abusadora. O caminas derecho o la que se ve de aquí eres tú. Ya se tomaron las pruebas. Pronto sabremos quién fue el que disparó el arma que mató a Agriza. ¿Sí? Aló, comisario, disculpe que lo moleste, es Miguel Ángel. Muchacho, ¿cómo estás? Sí, lo que pasa es que, mire, estoy saliendo para la universidad a reunir un asunto con la madre de mi hijo y quería saber si averiguó con la tal Lola. ¿Usted sabe, no? Lo de quién es mi padre. Entonces, comisario, ¿ya sabe cuál es el nombre de mi padre? Responde, sirviente, que te quiero comprar el video. Responde. ¿Será que no quieres hacer negocio? ¿Habrá ido con la policía? Contéstame. Dame mi teléfono, dame mi teléfono, que me están llamando. No, 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 no. Dame mi celular, dame. No, 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 la puerta, la puerta está aquí. No la dejé salir, como se salió del cuadro. Loco, dame mi celular. La puerta está llamando. ¿Qué? Yo la voy a atender y la voy a asustar para que no te haga daño. Sí, 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 contesta, pues. ¿Aló? ¿Quién es? Yo soy Sergio, pero usted no es la muerta, usted es el amigo de la muerta. Loco. Aló. Al fin, sirvienta, tenés secretario. Un viejo senel cualquiera. ¿Quién es? El que quiere comprar lo que vos tenés. ¿Y cuánto quieres pagar? Decime vos cuánto querés. Eh... No sé, cien mil. ¿Y lo vas a meter en tu cartera? Mira, lagartija, tengo diez mil dólares en un maletín por ese video aficionado y no te pago ni un centavo más, ¿entendés? ¿Diez mil? Ok, está bien. Decime vos, ¿cuándo y dónde nos vemos? Pero no, usted y yo. ¿Y si me mata como mataron al viejo? ¿Y si no, cómo querés que hagamos negocio? Yo no me veo con extraños y solo negocio con Damiana. Hola. ¿Tú? ¿Tú te tratas a mí? Sí, sí. Acababa de dar mi declaración. Perdón. Perdón, pero no sabía qué hacer. Tuve que decir la verdad. Tuve que decir que tenías el arma en la mano y que te encontré solo con mi papá. Está bien, no te preocupes. No tenías que decir la verdad. Además, eso fue lo que yo le dije a Pantoja. Bueno. Te van a hacer una prueba de parafina, ¿no? Sí, 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 yo sé. Yo sé para saber si tengo rastros de pólvora en la mano. Bueno. Bueno, no vas a tener rastros de pólvora porque tú no disparaste, ¿verdad? Dios quiera que sí. No se hagan ilusiones. ¿Por qué dices eso? Porque este hombre mató a tu padre. Si viniste a escupir tu veneno aquí, pierdes tu tiempo. ¿Por qué? ¿No quieres que nadie le abra los ojos a mi prima? Tengo los ojos bien abiertos, gracias. No, no parece. Si no, no estuvieses aquí con este asesino. ¿O no te duele la muerte de ese señor? Ese señor era mi papá. También el mío. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Bueno, que... Piero también fue mi padre por un tiempo. Y si tú dices querer a Fernando, que es mi papá, entonces, ¿por qué no puedo querer al tuyo? Mira, un momento. Ya déjate de malabarismo, ¿sí? Si tú lo que quieres es separarnos, no lo vas a lograr. ¿Tú de verdad crees que mi prima va a aguantar a tener un supermal asesino de su padre? ¿Te puedes callar, por favor? Yo no soy un asesino y lo voy a demostrar. No. Tú disparaste el arma y eso es lo que va a quedar demostrado. ¿Y cómo estás segura? Yo vi cómo Piero te amenazaba de muerte en la oficina. Y también vi con el odio que te miraba. Ay, por favor, Ramián, eso no tiene ningún sentido. Ramírez fue el amenazado, no al revés. Piero no sabía lo que decía. Además, ese fue un momento de obfuscación, porque tú le hiciste creer que yo me entendía contigo. ¿Acaso no es verdad? No, no es verdad. Y tú lo sabes. Aquí la que no sabe es mi prima Isabela. Creyéndome una rectitud que no tienes. Vamos, dile la verdad. Dile que preferiste callarle la boca al imbécil ese antes de que él le contara que hiciste otra apuesta conmigo. No sé, comisario, ¿sabes algo? La tal lola le dio el nombre a mi padre. ¿Aló, comisario? ¿Aló? ¿Aló? Sí, 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 claro. Tenemos algo sobre tu padre. Pero ojo, todavía necesitamos algunos datos por corroborar. Yo sabía que voy a contar con usted, comisario. O sea, que usted nos iba a quedar mal. Bueno, no te hagas ilusiones todavía. Oye, voy saliendo para la mansión del castillo. Eh, necesito hacer algunas cosas. ¿Podremos irnos allá? ¿Pruebas? ¿Cómo no? Claro, claro. Yo digo por allá. Muy bien. Anota la dirección. No, tranquilo, comisario. Que yo sé dónde queda la casa de Efecito Máximo. Usted sabe que ahora como trabaja y todo. Ah, entonces, perfecto. Nos vemos allá, ¿eh? ¡Ese guía, seguía! Voy para allá. Eso es, papá. El tiempo de tener familia. No, 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 no. Yo te juro que yo nunca asusté de su muerte. Yo pensé que ella se había ido a España. A mí no, eso fue lo que me dijo cuando... Cuando supo que yo era casado. ¿Casado? Ahora entiendo todo. Y ya veo por qué su silencio. Y por qué nunca me dijo tu nombre. ¿Pero cómo puedes estar segura que yo soy el padre de tu hijo? Por tu tatuaje. ¿Sí? Ella nunca me dijo tu nombre. Solo hablaba del hombre que tenía el tatuaje de lobo en el brazo. Y que él le desgració la vida y la ganas de sonreír. Una persona íntegra, Lulú. No cambia, aunque tenga mucho poder. Ay, Yuli, yo... Tú, Lulú, tenías un poquito de poder. Y ya te creías la señora, ama del pobre Miguel Ángel. Ay, Yuli, yo no sé qué es lo que me pasó, de verdad. No, yo sí sé qué fue lo que te pasó. Que te gustó mandar, Lulú. ¿Y sabes una cosa? Mandar no es abusar. Sí, Yuli. Mandar, Lulú, es conseguir que tu equipo de trabajo dé lo mejor de sí. Para que todo salga bien. Pero de una manera respetuosa y digna. Ay, Yuli, es que yo no sé. Es que Miguel Ángel me gustó desde que lo vi. Sí. Caramba, Lulú, y tú le preguntaste a él si quería una relación contigo, ¿ah? Tú le preguntaste a él si estaba con alguien. No. ¿Tú sabes cómo se llama lo que hiciste? No, Yuli. Acoso sexual. Y es un delito. Ay, Yuli, perdóname, de verdad. Yo no lo voy a volver a hacer, te lo juro. Pues más te vale, Lulú. Porque si yo llego a saber que estás acosando a Miguel Ángel o a cualquier otro empleado en esta empresa, estás despedida. ¿Está claro? Sí. ¿Cómo te atreves a negarlo, Luis Arturo? ¡No seas hipócrita! Yo nunca acepté una apuesta tuya. ¿Ah, no? ¿Y la primera de enamorarla de ratón a qué? No la llames así. Y no, Damiana, nunca lo acepté. Tú me enredaste en uno de tus juegos. Pero yo nunca acepté ninguna de tus propuestas. Y no lo acepté nunca más. Porque yo amo a esta mujer más que mi propia vida. Ay, pero qué cobro. Me dejé enredar. Así es como te libras de tus responsabilidades. Ay, basta, Damiana, por favor. La única que está enredando las cosas eres tú. No tiene ningún sentido. Luis Arturo no tenía ninguna razón para matar a mi papá. Y si pasó, lo que pasó fue un accidente. Fue en defensa propia. Ya, ahí está, estás dudando. No, mi amor, por favor. No caigas en su trampa. Estás dudando, primita. Y haces bien. Así no te cae de sorpresa cuando se demuestre que él disparó el arma. Ramírez, venga conmigo. Vamos a hacer la prueba para final. Sí, claro. Yo soy el más interesado en saber esos resultados rápido. Para cañarle la boca a mucha gente. ¿Qué me miras? Bueno, lo que pasa es que nunca te había mirado así, tal cual eres. ¿Ah, sí? ¿Y cómo soy? Sí, frágil, ingenua. Por eso sufres tanto. ¿Sabes una cosa? No soy tan débil como crees. Me vas a decir que no te duele haberte quedado huérfana. Qué ironía tiene la vida. Ahora tú te quedaste solo con madre. En cambio yo me quedé con un padre, Fernando. No, Fernando va a ser mi papá. Siempre. Te guste o no te guste. Miguel Ángel se veía mal. Se nota que está preocupado por lo que pueda decidir la tal lentejuela. Porque hasta el matrimonio quedó en veremos. Ese con su carita de yo no fui es terrible. Así que le hizo a la lentejuela lo mismo que me hizo a mí. ¿Por eso estás tan contenta? Ya te dije que no me alegro, pero me entra un alivio. Aunque la verdad me da cosa, ¿no? Porque la pobrecita embarazada de él. Sí, pues el bebé no tiene la culpa de nada. Pero dime una cosa, ¿qué hace a la lentejuela en la discoteca sin Miguel Ángel? En lugar de estar en su casa. Dicen que fue a celebrarle el cumpleaños al chico este que se quedó paralítico. ¿Al despedido de José Antonio? No, no le digas así. No, no le digas así. Imagínate a su edad y en silla de ruedas. Sí, ella era mala persona antes del accidente. Así que imagínate cómo será ahora. Bueno, la cosa es que el pobre de Miguel Ángel se quedó sin novia y sin trabajo. Tal vez sea buen momento para reconquistarlo. ¿No crees? ¿Mamá? Mamá, ya sácame de aquí. No soporto más este encierro. Quiero irme a la casa. No, Dora. Vas a tener que escuchar al doctor Gabriel. Sé que para una muchacha con tanta energía como tú, estar aquí es casi un suplicio. Dora, necesito realizarte nuevos exámenes. Ay, ¿más exámenes? No, mamá, quiero irme a la casa. Ya no soporto más estar aquí. No tengo nada. Necesitamos saber hasta qué grado has lesionado tu cuerpo, Dora. No, mejor no lo inyecto. También hay que tener razón y se me puede pasar la mano. Además, en la madrugada le puse una buena ración de sedante. Bueno, Midón, yo me voy a trabajar al consorcio como uno de sus esclavos. ¿Por qué está así amarrada? Ya, me tiene harto, no coopera. Tendrá sus años, pero es un caballo, viejo. Dios mío, pero... Ni un animal se merece que lo tengan así. Tú dijiste que lo mantendrías de edad y nada más. Y eso hice. Pero fíjate vos, te soltó una de las ataduras. Ayer casi se me capa. No, Isabela. No, papá, no es Isabela. Soy yo, Damiana, tu única hija. Damiana, ella. Ella me estuvo aquí y me pidió perdón. Papá, perdóname por esto. De verdad, perdóname, pero tú me obligaste. ¿Por qué era dividir la herencia con Isabela? Ahora la mosquita muerta se va a ir a vivir a mi casa y sin mi autorización. Vamos, Damiana, que lo vas a alterar, ¿eh? No sé por qué hiciste eso. ¿Por qué? Porque quería que compartiera la casa con Isabela. Es mi casa, papá. Es mi turno. Ahora no quiero que toquen lo que es mío. Bueno, Damiana, después soy yo el que me tengo que calar al viejo necio. Papá, yo asumí el control de todo. Pero no te preocupes. No te preocupes porque yo te voy a dejar dinero suficiente para que vivas con dignidad. Al fin y al cabo, tú eres mi papá y yo te quiero. Ese hombre, Ariel, les da el honor de Daniel. Ellos me tienen aquí. Dios, Damiana. Mi hija, mi hija, mi hija me tienes secuestrado. Ahí está. Ahí está. Si pudiera subir a ese árbol, yo sacaría esa bala y se la daría a la policía. ¿Por qué sacara, Ramírez? Acabamos de hacerle la prueba de parafina, jefe. ¿Y salió positivo? Tengo rastros de acolvura en mi mano, comisario. Eso quiere decir que sí. Que fui yo quien disparó en contra de papá de Isabel. Pero, por Dios, aunque no recuerdo nada. Comisario, yo le juro que no recuerdo haberlo hecho. Señor Octavio, necesito su permiso para salir un par de horas. ¿De qué se trata, Lucita? Un asunto de vida o muerte. Pero no ve cómo está esta casa. Debido a muerte sería no ponerla en orden. Hay policías entrando y saliendo a cada rato. Por lo mismo, ¿no? No se puede tocar ni mover nada. Además, usted salió ayer. Yo también tengo derecho, ¿no? Pero, ¿y esa actitud ahora? Si usted no me da el permiso, Damiana sí me lo va a dar. ¿Querrá decir señorita Damiana? Whatever. Me voy a vestir. ¡Crucita! ¿Qué le pasa? Estamos haciendo tan altanera. Señor, yo igual voy a esperar a Luis Arturo que termine de hacer la prueba de parafina. Sí, sí. ¿Sí? Tranquila. De todos modos, es una prueba normal. Se hace para determinar si el disparo del arma o no. Sí. Bueno, pero por ahí hoy sale libre. Lo veo muy difícil. No te hagas ilusiones, Grisanti. Lo mismo le dije, pero ella está aferrada. ¿Qué pasó? ¿Qué resultado dio la prueba? Isabel. Fui yo. ¿Qué? El señor Ramírez disparó el arma asesina. Lo sabía. Siempre supe la clase de basura que eras, Ramírez. La basura serás tú. Tranquilo, Luis. Suéltame. Cállate, Saletti. El señor Luis Arturo Ramírez será juzgado como principal sospechoso por el asesinato de Piero Grisanti. Señorita, mi amor, no me mires así. Yo te juro que soy inocente. Yo no pude haber matado a tu padre. Yo no. 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 Sí, yo soy el padre de Luis Arturo Ramírez. Sí. ¿Qué? ¿Pero qué ocurrió? Entiendo, comisario Pantoja. Gracias por llamar. Te llamó Pantoja, ¿para qué te llamó? ¿Qué sucede con nuestro hijo? Llamó para decirnos que Luis Arturo va a ser juzgado por el asesinato de Grisanti. Ay, no. Dios mío. ¿Cómo dijiste, papá? Por favor, dime que lo que acabo de decir no es cierto. No puede ser. Mi hijo es inocente, es incapaz de matar a nadie. Pero, papá, ¿cómo van a jugar a un Luis Arturo si Luis Arturo es inocente? Por Dios. Compadre, pero... Pero, ¿cómo van a acusar a mi hijado? Y así, sin una prueba contundente. Lamentablemente la tiene, Caribe. ¿Cómo? ¿Cómo que la tiene, papá? No puede ser, mi hijo es inocente. Luis Arturo salió positivo en la prueba de la parafina. O sea que sí disparó el arma con que mataron a Grisanti. No, no lo puede ser, origo nuestro hijo. No, no, no. Quiero que revisen el área centímetro a centímetro. Aquí me tiene, comisario. ¿Y eso? Ahí cayó el oxígeno. Esto es lo que me gusta de mi trabajo. Oiga, comisario, y no había un mejor lugar para encontrarnos. Allá entre tonto el mundo se la pasa hablando de un bochinche que mataron al papá de Isabela. ¿Eso es así? ¿Cómo no se me ocurrió? La prueba que necesitaba. Mire, comisario, yo le juro por mi madrecita que de verdad que me hubiera gustado mucho conocerla, que yo no tuve nada que ver en ese asesinato, ¿ah? ¿Qué estás hablando? Cállate. Esto es para otra prueba. No tiene nada que ver con el crimen. ¿Otra prueba? ¿Prueba de qué? Es para una prueba de ADN. ¿ADN? ¿Qué es eso de prueba de ADN? Una prueba de compatibilidad celular, para ver si tu estructura celular tiene algo que ver con la de tu padre. Y a él, ¿a él usted también le cortó el pelo? ¿Eso quiere decir que usted lo tuvo que conocer? Sí, muchacho. Lo conozco de toda la vida. Pero no me preguntes el nombre. Todavía debemos ver los resultados de las paredes. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.